Utilizar robots para mejorar la logística en edificios como hospitales, hoteles y centros comerciales. Este es el objetivo de Endors, un proyecto europeo en el que participan investigadores del Instituto AIDOS y del Centro CIGIP de la Universitat Politècnica de València. El uso de robots en ámbitos logísticos industriales está relativamente consolidado desde hace años, pero esta tecnología nos ha sido introducida en otros entornos en los cuales la navegación de los robots puede ser más compleja. Es el caso, por ejemplo, de los hospitales. En los hospitales los robots logísticos se pueden utilizar para llevar equipamiento médico o comida o medicamentos a las habitaciones de los pacientes. De esa forma se reduciría la circulación de personal sanitario por todo el hospital. El CIGIP aporta al proyecto un sistema de gestión de flotas de vehículos para organizar el reparto de medicamentos. Mientras, el AIDOS trabaja en la navegación de los robots, así como en la integración en los mismos de sensores sanitarios para que puedan captar datos médicos de los pacientes. El proyecto, que se encuentra actualmente en su segundo año de ejecución y concluirá a finales de 2021, está financiado por el programa Horizon 2020.